A los 16 años, yo ya tenía mi vida montada y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué? Para mí ya no tenía sentido nada. Solo tenía en mi mente mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo a mi familia. Propuso en un chat que tenemos hacer un retiro de matrimonio. Yo no lo quería hacer, o sea, no me apetecía absolutamente nada. Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad. Y en ese momento yo creo que empecé a tocar a fondo, ¿no? A darme cuenta realmente de que mi vida era una mierda. Yo sé unas cosas, sé que nunca seré cristiano. Entonces yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no. Para mí el impacto fue encontrar el amor de Dios. Yo veía estas monjas, como de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad. Lo que yo venía buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen. Yo no sabía dónde estaba yendo, yo no sabía que me iba a encontrar ahí. De repente se apagó la luz. Y se hizo un silencio sepulcral. Hay ciertos momentos en la vida, como instantes, que polarizan todo nuestro existente. Está todo oscuro y está la hostia ahí expuesta. ¡Buah! Me sentí amado infinitamente. Un amor increíble, una paz, un gozo. Percibí cuánto tiempo te he estado esperando. Era paz, era tranquilidad, era confianza. Y me puse a llorar. Ese Dios que ya había intuido años atrás, realmente existía. Era un Dios vivo. Es sorprendente. Ahí hay vida.